¿Cómo conseguir el arco inglés en Resident Evil 5? Bueno, tenéis que mejorar la S-75, el rifle, al máximo, y una vez lo tengáis todo mejorado, os vais a comprar y tendréis el arco inglés por 50.000, si no equivoco, sí, por 50.000 de dinero. El arco inglés tiene una particularidad, al igual que la Gatling solo la puede utilizar Chris, el arco solo puede utilizar Seba, y no tienen mira para apuntar, o sea, no sabes dónde apuntas, tiene que ser a ojo, no hay un puntero rojo para que te indica. Pero bueno, eso a mi modo de ver lo hace más divertido, la verdad que es un arma bastante chula. Let's move. We'll reposition at the house. We'll reposition at the house. Let's move. Let's move. ¡Suscríbete!